¡Hey! Hola a todos, soy SumaChicos y ya estamos jugando The Order del capítulo 15 Y bueno, vamos a seguir por este lugarcito que lo vamos a dejar Vamos a entrar a esta puerta que acaba de entrar un guardia Y ahora vamos a entrar nosotros Ok, esta cosa de mierda que nunca entendí Ok, recordar Ok, no sé cómo funciona Damn, stop, stop, que no sé cómo funciona Ok, ahí lo he hecho muy bien Oh, ¿en serio? Si fuese tan fácil falsear una cerradora creo que todos estaríamos en peligro Entonces estaríamos en peligro mañana A ver ¿Qué nos depara aquí adentro de esta casa? ¿Para ir a otro dónde quedó? Ah, el otro sí fue por otro lado No sé por dónde iba el otro, pero bueno Ok, estas fotos que daban miedo Dios mío, yo creo que si me sacaban una foto así Creo que le hubiese pegado al de la cámara Ah, me está tirando cartel al lado A ver, me tiene un cartel al lado mío Y no sé qué es, a ver Sí, bla, 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 no sé qué No, no me lo va a tirar más ¿Qué onda con este chabón? Yo creo que, no, Dios mío Qué terrorífico ¿Qué era esta época? Ah, me arroba todo Muy violento el hombre este, la verdad No sé, no me cae bien A ver Odio, en serio, odio que el chabón vaya agachado todo el santo día Sinceramente no me gasta No me gasta, no me gasta para nada Ok Ok Ok, ya la música Arrancó una música media, media Tambores No sé qué andar Va a aparecer uno de estos bichos De estos perros grandotes Que no sé cómo llaman Casi le erro el flaco Casi le erro Oh, para, para No, 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 no Hijo de puta Para que me va a ver si no, para Vamos a, oye, para En Uff Te la he dado Te la he dado Claro, o sea, estoy pensando que antes no existían O sea, no, sí En realidad sí existían Pará, pará Que hay un guardia acá escuchando Estoy escuchando voces Estoy escuchando voces Oh, qué tenemos acá Ah, pensé que era una llave o algo es Ok Que hay medio bala de una, de no sé qué De una ballesta, creo De la ballesta No sé por qué me sale ballesta Digo ballesta, así a lo, a lo, a lo español A lo gallego A lo gallego, coño Ahora vamos a ir por acá Este flaco va a tener que morir Tendrás que morir Por el bien de los demás Bueno, realmente me estoy dando cuenta Que estoy matando a muchos guardias Este Lo cual es una buena idea, digamos Porque eso no tiene la culpa, ¿no? Son, son como unos pobres cachorritas Cachorritos Que no Que no hicieron nada Simplemente son Hijos del pudor Nada que Se les ha remandado el flaco No, mentira, no Son Son como yo, ¿no? Son como Como que no tienen nada que ver los flacos Ellos están trabajando nada más A ver, vamos a ir por acá Por lo visto Le costó mucho A lo que viste pasar por la puerta De esa, por lo visto Como que hizo muchos ruidos ¿Qué? ¡Uf! ¡My God! Hijo de puta Estos dos van a terminar follando Es el hijo O sea, creo que era el hijo del grosso De todo esto de la orden No sé, creo O sea, no estoy diciendo eso Pero Y le digo la orden porque No sé, creo que llamaba United Kingdom No sé qué O sea, pero no voy a decir United Kingdom Nunca hay que diga United Kingdom Bueno, o sea United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom Estamos en los United Kingdom O sea, no sé qué hizo la mina Que se fue corriendo No sé a dónde Y no la vieron a ella Ahora a mí Me vieron Eso Ok, vamos a ver Sí, yo no te voy a seguir nunca más Ahora me acaban de pegar un tiro Culpa tuya A ver, hijo de perra No Me la mandé un poquito Me la mandé A ver, flaco, dale Dale, dale Asomate, asomate Asomate Ya Muy bien Eso fue mucho más fácil De lo que pensaba, hermano Ok, agarra Agarra Estos dos, ya les digo Estos dos para mí Van a terminar teniendo algo Van a ver Van a ver Van a ver lo que les digo Van a ver, eh Estos dos muchachos Van a tener un encuentro especial En el momento del juego Uy, este flaco tiene pinta Gin Vamos a hacerlo, hermano No quiero A ver, vamos a empujar A ver, vamos a empujar El carro A la frente De la puerta Creo, no lo sé Esta carro Es para Escalar El edificio Oh, el edificio No, ¿qué haces? Necesito que te quedes Ahora O sea, que era madre e hija Y la trataba como por el hombre What the fuck What the fuck, man What the fuck ¿Entonces por qué me aparta? Porque si me ocurriera algo Necesito que sigas adelante Con la causa No diga eso No diga eso Deddy Deddy, soy tu padre Nada que ver, ¿viste? El chaval ya sabía Ok, a ver Por lo visto ya se fue la Debbie Ahora tengo el campo El campo libre Bueno, a ver si salta Un pedazo de nabo Ok, vamos corriendo Dios mío, ¿cómo tarda en escalar? En serio, yo creo que Igual lo entiendo un poco, ¿no? Porque el chaval creo que lleva A 65.000 armas ¿Qué está pasando? 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 ¡Oh! ¡Adiós! Se ha ido a toda la mierda, carajo Se ha ido a toda la mierda, hijo de puta Hijo de puta Y yo creo que Debbie Se quiere cortar las poliñas Que no tiene Se acaba de pelear con la madre Ahora está usando tiros por todos lados Yo creo que te querés matar Oh, bueno Esto es la típica Vamos, ronda 1, ronda 2 Mirá Tenés un rifle que tira luz Animal Como para que no te vea Ok, tengo balas atrás mío Lo cual no me gusta Porque ya esto quiere decir Que va a ser una Una matanza de guardias Impresionante A ver Quédate quieto Quédate quieto Oh, brain Oh, brain No, volvió el mejor disparador Ah, ¿sí? Por aquí ¿Por dónde? Ok, por aquí Por aquí Por aquí Ah, pero no No me convendría No, no me va a convender Ay, no sé No sé qué hacer 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 Bueno, creo que me voy a... Ah, no me importa Uno tiene que hacer lo que el corazón manda ¿No? Ven, ven Si no hubiese agarrado... Oh, fuck Oh, fuck Para, hijo de puta Ah, eso es un florro de... Eso es de maraca A ver Nos van a dar por detrás Con todas las ganas A ver, por debajo Quiere decir por ahí abajo O sea, que nosotros A mí no me va a tocar Absolutamente nada Tranquilo, flaco Tranquilo Epá, 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 epá Bueno, bueno Me están a punto de matar Y yo creo que medio por boludo Vamos a poner uno de estos lugares Porque... No, no, no Ay, no What? What the fuck, my friend? What is going now, my friend? A ver, my friend Oh, fuck Oh, te estoy ayudando de una manera Oh, Debbie Te extrañaré Ah, no, no estoy muy gordo Ok, ok Ok, para Como... Ah, para, para Ja, ja, ja Es que ahora como estoy... Oh, no, no, no No, 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 no Ah, ese flaco ¿Cómo me va a morir? Vas a morir de una manera triste Dale, sigue cargando La que te parió Ok, este flaco está muerto ¿Cómo haces para cuando está así? Porque, viste, yo traté de hacerlo Y... Oh, acá lo hice, acá lo hice Bueno, bueno Ay, qué rifle de mierda que tengo en este momento What? Ah, quién soba, quién soba A ver ¿Qué arma tenés? Decime qué arma tenés Decime qué arma tenés ¿Qué? 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 A ver, maricón No, 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 no No, no, no Ahí, asomá la cabeza Asomá la cabeza Asomá la cabeza No, no Me tengo acercado un poco Porque no veo nada, realmente Estoy como que... A ver, ahí Oh Oh, mirá Rompí un barquito, idiotas Eso se pasa por idiotas Eso va a ser muy caro, idiota ¿Qué está disparando? A ver, este no Este, a ver, a ver Que me estoy asustando Ahora mismo Oh, pará Hombre, patito Oh ¿Por qué no le pigo la cabeza? A ver, loco Hay un chabón de este lado Que se está Cagoneando todo Ay, Dios Ah, son estos Ah, son aquellos Maricones que están allá A ver Pedazo de idiota A ver si te morís De una vez Nene Que no tengo tiempo Nene Te estoy diciendo Que Tengo que salvar el mundo Y vos me venías a decir Que me querés matar A ver, con qué razón Nene Dale, Gil A ver Ok, entendí otra cosa Me parece Que no pudo haber dicho eso ¿Ya está? What? Ok, por acá Al primer Le pedo un tiro a la señora ¿No? Ok, no Vamos, mirá No, no, no Eso se llama Muerto O sea No es neutralizar Uy Un análisis De ahora Antivirus de mierda A ver Bueno, perdón No sé si no creo Que se tilde la elaboración Ni nada Pero bueno Está haciendo justo Un análisis Del antivirus Del OJT Del OJT ¿Ya estás? ¿Estamos listos? ¿Qué estás esperando? A ver Uf Mirá Ok, esto se va a poner Bastante Sigiloso Otra vez Por lo visto Vamos a cortar la luz Me parece Ok Oh Boom A la mierda con todo No, no cortamos Mentira Cortamos algo Pero no fue la luz Fue algo eléctrico Seguramente Me doy cuenta Por el rayito Que tiene delante ¿Vieron? Ah, no, mentira Fue la puerta Ah, tiene protección Electromagnética A la puerta Se hacía el cabrón Se hacía el grado Es el chabón No, no Yo creo que realmente Prefiero el rifle O sea No es por nada Pero Prefiero el rifle Bueno Sí, chabón Qué interesante A ver, a ver ¿Qué es esto? No, no No hay armas No, realmente Prefiero el rifle Este A ver Vámonos ¿Qué está esperando? A usted Que llega Mi corazón A ver Oureen No, no, no Está con nosotros No Si No 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 Es que yo lo vi Hermano Sin razón Algo se remetía La historia No se equivoca Ay Dios mío Yo lo he visto Responderemos Responderemos Por nuestras acciones Y sufriremos Las consecuencias ¿Cuál es el malo? No 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 Por favor Confía en mí No quisiera verlo del lado Equivocado Pero por qué Pero por qué Pero por qué termino Entonces O sea Cuando empezó el juego O sea No termine nada bien Digamos Vamos a poner pausa Al análisis Porque algo está pasando A ver Por favor Se lo pido A ver Dale Ahí se viene En el medio del coso No se muere Dios mío A ver Correte Correte Que hice mi lugar Es mi mejor lugar Me estás sacando El mejor lugar Pedazo de Rnavo Bueno Bueno A ver A ver A ver A ver O sea Quiero pegar un tiro A cada uno En la cabeza Pero no No será imposible Estoy bajo Múltiples Estoy bajo Múltiples Ataques Opa 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 Oh Fuck Oh Fuck No 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 Mis pelotas Derribado Ok Chicos Ahí Despejamos Todos Pero bien Chicos Vamos a dejarlo Por acá No se porque me Toco la pantallita Sin creer Pero bueno Chicos Vamos a dejarlo Por acá Nada más Ok Así que Ya pasamos Unos 15 minutos Estoy realmente Poniéndome muy estricto Con eso Creo que los videos Duren 15 minutos No mucho más No mucho menos Lo dejo un rato Más Porque A veces Corto Así que No se Díganme si quieren Que dure más O cosas así Ok Pero bueno chicos Ahora sí Nos vemos en el próximo video Y como siempre les digo Tienen un like Al video Compartan el video Compartan el canal Suscríbanse al canal Para recibir todos los días Un nuevo video Espero poder subir Todos los días Ok Estoy tratando de De cambiar un poquito El tema de subir Todos los días Y todo eso Trato Tratando Estoy haciendo un cambio Para poder A ver si Para probar Una probita Estoy haciendo Ok chicos Así que Si me llega a salir bien Voy a decir La idea Que tengo Pero bueno chicos Ahora sí Ya saben que Ya les dije Ya les dije Todo lo que tenían que hacer Si no lo hacen No se Puede pasar algo muy grave Ok Como explotar el mundo Pero bueno chicos Ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau